Y ayer causó sensación Nangshong, el chino. Vamos a ver hoy si no es flor de un día lo que vimos ayer, pero parece que esta temporada el chino está estupendo. En la Copa de China fue bronce, aquí está peleando por la plata. Y estos suelen ser muy mecánicos y muy fríos a la hora de competir. También tiene cuadro flor. La Copa de China Pues ha salvado los dos cuádruples iniciales. La Copa de China 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 Doble luz. Triple sharp off. Triple sharp off. Se lo ha sacado adelante muy bien. Algún salto que no tenía previsto hacerlo doble. Bueno, lo tenía previsto hacerlo triple, de hecho doble. Pero hasta el momento, con la rapsodia húngara de Frank Litz, el chino Nanshon ha hecho el programa más solvente de los que hemos visto hasta ahora, porque todos han sido un poquito irregulares. Algunos, desde luego, con la cabeza completamente desconcentrados, la cabeza ida, como el japonés Nobunari Oda. Pero parece que Nanshon ha hecho su programa. Muy bien. Quedó tercero. Aquí está peleando por la segunda a tercera posiciones. Yo creo que ahora se va a colocar en primer lugar. Tiene cierta ventaja también con respecto a Mitch Abrecina. Quedó segundo el chino y tercero Mitch Abrecina. En el cuadruple Taulub. Triple Taulub. Aquí yo creo que incluso podría haber hecho un triple Taulub en el segundo salto, pero de nada se se atiende que le ha faltado un poquitín de espacio al quedarse tan cerca de la barrera. Ha tenido que simplificar. Eliminar un giro del salto. Este es el salto. Triple Axel, doble Taulub. En fin, muy completo, sin ser perfecto, pero muy completo el programa de Nanshon. La mejor marca de esta temporada han sido 154 puntos. Nanshon. Necesita 142 para abatir a Mitch Abrecina y colocarse en primer lugar. Consigue 147. No ha superado su mejor marca. Pero se va a la segunda posición, con lo cual va a tener segunda plaza, tercera plaza en las dos pruebas de Grand Prix. Sensacional tarjeta de visita de Nanshon para el torneo de los cuatro continentes y el campeonato.